Música Llego, 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 llego 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 A mi gente le gustó Llego consumo batido Que a la gente impactó Ahora repite el codo Que a mi gente le gustó Llego, llego, llego lleno Llego, llego, llego lleno Llego, llego, llego lleno Llego, llego, llego lleno Llego que vede Llego, llego lleno Y ahora con la participación del público Vamos a meñarnos hasta que el cuerpo avance Hasta las seis de la mañana, moviéndonos así Con las manos en la cintura Con las manos en la cabeza Todo el mundo para la derecha Todo el mundo para la izquierda Todo el mundo se va pa' abajo Todo el mundo se va pa' encima Ahora con la obra Cuida con la obra que viene y que va Suave heredera que me va a matar Cuida con la obra que viene y que va Suave heredera que me va a matar Ahí, ahí, ahí mamacita, ahí Así, así, así mamacita, así Ahí, ahí, ahí mamacita, ahí Así, así, así mamacita, así Bueno, esperando que todo el mundo se sienta contento Vamos a hacer la clave Pasando todo, la palmita arriba Con las manos en la cintura 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 Con las manos en la cabeza Con las manos en la cabeza Llego que ve, todo mundo pa' la izquierda Llego que ve, todo mundo se va pa' abajo Llego que ve, todo mundo se va pa' encima Llego que ve, un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Cuidado a la hora que viene y que va Llego que ve, todo mundo se va pa' encima Llego que ve, todo mundo se va pa' encima Llego que ve, todo mundo se va pa' encima Llego que ve, todo mundo se va pa' encima